Ya estamos en casita de felices y muy sanitas las dos. Ha sido una bienvenida al mundo muy buena y llena de amor. Gracias a todos por los saludos, regalitos y buenos deseos. Así es como Carla Pereira ha anunciado que ha recibido el alta y ha abandonado el hospital Montepríncipe, en Guadilla del Monte, Madrid, donde hace solo dos días dio a luz a su segunda hija, a la que han llamado Valentina. La modelo argentina ha acompañado su mensaje con una preciosa foto de su recién nacida, a la que vemos durmiendo plácidamente en su cuna, y con dos rosas en su manita, una de color blanco y otra rosa. Imborrables momentos de, ha escrito junto a una imagen suya con su bebé tumbada sobre su pecho. El nacimiento de Valentina ha llenado de felicidad el hogar de Carla y Simeone, actual entrenador del Atlético de Madrid, que no pueden estar más felices después de haber cumplido su sueño de volver a ser padres. La pequeña se ha convertido en la nueva princesa de la casa rodeada de sus hermanos, que la van a llenar de mimos y mucho amor. Y es que además de Francesca, la primera hija de la pareja que nació hace ya dos años, el exfutbolista tiene tres hijos más junto a su exmujer, la modelo Carolina Valdini, Giovanni de 23 años, Gianluca de 20 y Giuliano de 16. Carla Pereira y Simeone, anuncian la llegada de su segunda hija con esta imagen sobre cómo pensaban que iba a tomarse su hija la llegada de su hermanita, la modelo argentina dijo recientemente, la va a recibir muy bien. Al final es tan bien como los padres intentamos que se adapten los hijos y el amor que hay en una familia. Y en nuestra familia hay mucho amor, seguramente será una niña muy bien recibida. Además, Pereira desveló que, al igual que su primera hija, el nombre de la niña iba a ser italiano. Tenemos claro que será con tendencia italiana por Francesca y por el apellido, pero tenemos opciones y las estamos barajando. Estamos ahí entre dos o tres, reveló. Ahora que ya están en casa con su bebé, empieza una nueva y emocionante etapa para ellos que, sin duda, estará llena de alegrías y momentos felices. Además, tal y como anunció Carla en exclusiva en las páginas de Hola, este año no sólo será especial por la llegada de su segunda hija, sino también por su próxima boda. Será una unión para celebrar el amor y el romanticismo abrir paréntesis. Cerrar paréntesis seguramente sea una boda íntima. A veces es necesario guardarse estos momentos para compartirlos sólo con la gente que nos quiere, nos confesó la modelo, que ya ha empezado a ver algunos vestidos y diseñadores. Claramente, por mi relación con la moda, es algo que me entusiasma muchísimo.